que pasa manches bienvenidos a otro vídeo mañico 360 en el vídeo anterior los he traído como andar debajo de los santos andando por debajo del mapa y en este caso os traigo como volar y es muy fácil tienes que venir al aeropuerto de los santos coger yo os recomiendo el buzzard que aparte que tiene armas para disparar pues es el más chiquitico y más manejable que mejor entró y bueno tenéis que venir aquí a la parte delantera del aeropuerto donde pone los santos international airport y justo donde acaba el aeropuerto a la derecha por ahí os tenéis que meter vale así que estar despacito ni muy arriba ni muy abajo y una vez esté dentro ahora tenéis que darle hacia abajo vale tenéis que frenar para que baje para que baje y bajar os recomiendo que bajéis bastante vale bajar hacia abajo porque si no es posible que choquéis con cualquier cosa y luego también tenéis que estar atentos al mapa que ahora veis que me pasa a mí que si pasáis por zona donde hay agua pues os metéis en el agua y a todas cosas se apetea el truco al igual que pasaba cuando ibas andando aquí es un poco más complicado volar porque como te pases acelerando enseguida subes para arriba y te chocas pero como veis ya estamos aquí por abajo de los santos volando en este caso lo estoy haciendo en una privada la verdad que no he probado he intentado poner a policía al principio pero no me apuesto para ver si podía disparar y tal pero bueno aquí tenéis el pequeño bug me vamos a volar ahora aquí como veis me acerco demasiado al canal no sé si el canal es lo que me como pero acabo en el agua si aquí ahora si os fijáis en el radar voy a cruzar un pequeño río que no lo ves pero pof al agua de hecho me deja hasta salir pero bueno estoy tan profundo de que me ahogo ya no puedo salir de ahí ahora vais a ver cómo lo hago con otro y luego voy a poner un par de faiz ahí que he tenido intentando meter otros otros helicópteros hay gente que dice que ha podido meterlos yo la señora verdad metió estos dos y los otros me metió unas hostias bastante interesantes aquí lo meto hasta de suerte con este porque entró medio cruzado y me pone la cámara aquí y han consigo bajarlo ahí estamos y como os digo lo mejor es que bajéis a bajar bastante profundo hasta que veáis así el mapa más por debajo más raro y bueno esto es un bug como os digo que bueno no son los trucos que subís ya que como os he dicho antes en otro vídeo a mi me interesa más lo que es duplicar coches para hacer coches dinero rp y demás pero he visto que el lane infinito lo tenemos y no consigo el de el de pasar coches de amigos y meter coches de lujo a garaje de la calle o de la campaña pues bueno en un momento voy a estar viendo esto que supongo que os interesarán o a lo mejor ya hasta los habéis visto ya que me he retrasado un poco en subirlos pero bueno son como os habéis ya falta de buenos dlc para jugar pues bueno nos entretenemos vamos a estar haciendo estas estos pequeños bugs de andar por debajo tal cual mientras lo hace y te entretiene a ver si os voy a subir mañana un poco de estomación del próximo dlc pero me da la impresión de que va a ser más más de lo mismo en este caso si os fijáis estoy intentando ir al helipuerto que tenía otro helicóptero pedido vais a ver como me joder con el whatsapp vais a ver como aquí de repente se me petan las alas, se me derrope pero vais a ver como aparezco arriba ni siquiera en el fondo aparezco, se me pega una bugueada gorda y es que aparezco, ¡pum! ahí bueno esto ha sido todo, ahora os voy a dejar con unos files, espero que os haya gustado, un like si ha sido así, suscribiros si os gustan mis vídeos y mi canal y nos vemos en un próximo vídeo, o sea que os dejo con los files, ¡adiós! y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.